Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta lección sobre los flows y el flow builder. ¿Qué son los flows? Son los flujos, yo los veo más o menos como los módulos que tienen los chatbots. De hecho, se me hace una muy buena práctica separarlos lo más que se puede en muchos flows y no construir un mega flujo, un mega chatbot todo dentro de un mismo flow. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos el explorador. Para llegar aquí, simplemente es esta parte del menú, los flows. Aquí tenemos un explorador que nos va a permitir llegar aquí a buscar cualquiera de los flujos que tengamos. Se ordenan en carpetas, siendo flows la principal. Aquí arriba podemos crear nuevas carpetas. Voy a crear una que se llama ejemplo. Ahorita vemos que está vacía. Ahorita ahí creamos. Ahora, aquí tenemos otra forma de filtrarlos. Estos que dicen opt-in messages son aquellos flows que están vinculados a una growth tool. ¿Ok? Entonces, aquí tengo yo mis growth tools. Bueno, más bien mis flujos que están directamente vinculados a una growth tool. Aquí tenemos las que tienen keywords vinculadas. O sea, que a partir de una keyword específica caen a uno de estos flows. Aquí tenemos los que están en secuencias. Estos tenemos esta secuencia y tenemos la misma secuencia en inglés. ¿Ok? Entonces, aquí vemos esos que están en secuencias. Este es el que tenemos el flow vinculado a nuestro mensaje de bienvenida, a nuestro respuesta por default. Y los flows que están vinculados a nuestro menú principal. También vemos que podemos nosotros a los flows aquí renombrarlos, duplicarlos, crear una copia, compartirlos en otros chatbots que tengamos, en otras fanpages que tengamos. Inclusive exportarlos aquí. Podemos exportarlos como una imagen o como un link de descarga. Este, más adelante vamos a ver esto también junto con los templates. Y por último, los que eliminemos no se van a ir para siempre, sino que se van a venir aquí a trash folder. Ya en el folder de trash podemos, este, lo mismo, duplicarlos, copiarlos a otra página, restaurarlos o borrarlos para siempre. Así es como se borran ya para siempre. Vale, entonces, una forma de crear los flows está aquí arriba. En new flow. De hecho, vámonos aquí. Se crean en donde estés parado, en la carpeta que estés parado. Entonces, si yo estoy aquí en ejemplo, aquí me lo va a crear. Vamos a ponerle este ejemplo tutorial a este. Y ahora, una vez que entramos a un flow, vamos a ver lo que es el flow builder. Toda esta área, toda esta sección se llama flow builder. Ya estamos en un modo editar. Cuando le demos, aquí es muy importante, cuando le demos en preview, lo que va a hacer, aquí no me va a dejar porque este no tiene nada, pero vamos a escribirlo, publicarlo. Algo muy importante, ok. Contenido publicado significa que ya lo que sea que esté aquí es lo que va a ver el usuario final. Ok, entonces, mientras yo, es un ejemplo, vamos a escribirle aquí hola. Mientras yo no lo publique, se guarda y está guardado ese cambio. Pero el usuario final no lo va a poder ver. De hecho, yo le doy, si alguien entra y llega a este flow, va a verlo así. Si nos salimos, va a verlo así porque todavía no está publicado. Y de hecho, cuando nos vamos aquí a editar flujo, a editar el flow, nos va a salir este puntito amarillo. Y aquí dice que está en un modo borrador o que no se ha publicado. Por cierto, cuando los vemos aquí desde el modo, antes de, digamos, previo a editar el preview, desde aquí podemos también cambiar el nombre. Y aquí podemos sacar alguna de la información básica, como cuánta persona se le ha enviado, cuántas personas la han recibido, cuántas personas las han abierto, cuántas personas han hecho un clic aquí adentro, ¿vale? Entonces, vamos aquí a editarlo. De vuelta al Flow Builder. Este botón de Go to Basic Flow Builder, yo no voy a enseñar nada de esto. Yo uso este Flow Builder, no tiene sentido que vean esto. O sea, es como la versión anterior. No tiene mucho sentido porque siempre voy a estar enseñando y usando esta. Si quieren explorar ese, adelante. Yo, la verdad, no se los recomiendo mucho. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos también el Zoom In, Zoom Out. Para hacer Zoom, lo pueden hacer también con el mouse, con la ruedita del mouse, el scroll. Y aquí tenemos esta que es la varita mágica. Sirve para acomodar flujos. Pues déjenme, déjenme voy a, ahorita explico esto. Pero el punto es que ustedes cuando tengan más avanzado, con más cosas, con más elementos su flujo, lo que hace la varita mágica es acomodarlo. Si vieron ahí, yo no lo moví. La varita mágica acomoda todo por nosotros, ¿vale? Por último está aquí, que este es el botón para agregar bloques. Entonces, yo llamo, estos se llaman bloques, cada uno de estos. De hecho, este es uno de mensajes y podemos ponerle nombre a los bloques, que es una buena práctica. Ok, paso dos. Vamos a ponerle ese nombre. El punto es que aquí, ¿qué nos permite crear múltiples bloques? El más básico, el que más vamos a estar usando es este de Send Message, que básicamente es lo que va a abrir estos bloques para crear texto. Ahorita explicamos los elementos de este. Nos va a permitir crear, estos son de contenido. Entonces, Send Message, luego sigue el de SMS, que es ahorita mensajes de texto. A la fecha que estoy grabando esto, octubre 12, no hay mensajes de texto para ningún otro país que no sea Estados Unidos. Entonces, ahorita no me voy a molestar en explicar mensajes de texto, pero después vamos a hacer un tutorial sobre esto. También nos permite ManyChat ya enviar e-mails. Recuerden que tienes un e-mail solo para las cuentas PRO y tienes un e-mail, tienes tantos e-mails como cantidad de suscriptores tenga de tope tu cuenta PRO. Entonces, la PRO más básica te da hasta 500 suscriptores, por lo cual al mes vas a tener para enviar gratis 500 e-mails. Después de eso cuestan .003 centavos de dólar, que no es nada casi. Este, el siguiente de contenido es Start Flow. Esto que hace es que nos lleva a otro flujo. De hecho, aquí podemos elegir a qué otro flujo queremos y es una forma de, digamos, transportarnos o de llevarnos de un flow a otro. Un caso de uso sería, ok, tal vez alguien que quiera ver servicios, que haya apretado un botón de servicios, que lo lleve al flow de servicios. Si alguien quiere contacto, que lo lleve al flow de contacto. Entonces, para eso son el bloque de Start Flow. Luego tenemos los triggers. Los triggers son las cosas que van a activar un flow. Entonces, tenemos aquí, podemos desde aquí crear Growth Tools o más bien desde aquí seleccionar las Growth Tools también. Ahí las tenemos. Las Keywords, podemos crear Keywords desde aquí que activen estos flujos. Y las reglas que ya les había comentado son un tema un poquito más avanzado que vamos a tocar después. Pero sepan que ahí están. Ok. Luego, los bloques de lógica. Los bloques de lógica nos van a permitir crear acciones. Las acciones principalmente son agregar tags, que son etiquetas, o quitarlos, suscribir personas a secuencias. Los tags lo vamos a platicar en otra lección. Pero sepan que aquí están todos los tags. Suscribir a secuencias. Marcar conversaciones como Open y Done. Eso se hace aquí en acciones. Es muy importante para el tema del live chat. Notificar a los administradores. Hacerlos, setear valores para Custom Fields. Quitar valores para un Custom Field. Subscribir al bot. Desubscribir al bot. Y algunas de las versiones Pro, que esto es comunicación, digamos, con software de terceros. Integromat, que es como Zapier. Creo que es un poco más famoso que Integromat. Pero nos permite también conectar ManyChat con otras plataformas, con otros programas. Audiencias personalizadas para Facebook. Esto es para el tema de las ads. Y SMS e email opt-in. Recuerdan que para hablar con un chatbot necesitamos darle en empezar para brindarnos ese permiso. Pues para SMS y para email también. De hecho, el ejemplo que les daba era con el email. Entonces aquí lo que hace es que el chatbot también le va a pedir al usuario su correo o su número para mandar el mensaje de texto. Entonces esas son las cosas que se pueden hacer con las acciones. Entonces, los Smart Delay nos permite retrasar mensajes. Entonces, por ejemplo, si le decimos que a alguien le mandamos un correo y que le diga, oye, ve a ver tu correo, podemos decir que al día siguiente le escriba o que en cinco minutos le escriba. El punto es que esto va a hacer que retrase los mensajes. Ya luego veremos, enseñaré algunos casos de uso en parte de estos. Pero ese es el Smart Delay. Ahora, las condiciones. Las condiciones. Esto es muy bueno. Esto nos sirve mucho. Sobre todo, un caso de uso y de los que más llego a usar cuando construyo chatbots en españoles con el tema de hablarle, cómo le hablamos a los hombres y cómo le hablamos a las mujeres. Entonces, por ejemplo, aquí yo creería a uno que diga, ¿estás listo? Vamos a poner que está preguntando, ¿estás listo? Y para una mujer yo haría un, ¿estás lista? ¿Ok? Porque le hablamos en femenino o en masculino. Y les voy a enseñar aquí lo que haríamos. Las condiciones nos permiten decir si tiene un tag. O decir, ¿sabes qué hace esto? Si tiene un tag. Si entró por una growth tool. Si entró por una ad. Si está suscrito a una secuencia. Si es tal hora. El género. Pero los que más vamos a usar de todos estos, les invito a explorarlos. Los que más podemos llegar a usar son género. Lenguaje. Por si reciben gente en inglés, en español o en otros idiomas. Son de los que más usamos para que identifique el lenguaje. Y sepamos a qué flujo o qué mensaje mandarles. Ahí tenemos los demás. Una horaria. La última vez que entró. Si tenemos su correo. Si tenemos su número. O si alguno de los valores de nuestros custom fields son lo que queremos. Entonces aquí les voy a dar el ejemplo más sencillo que es de género. If is male. ¿Ok? Entonces aquí tenemos is o has any value o no lo sabemos. Son algunas de las condiciones. Estos son, digamos, yo lo veo como condiciones matemáticas. No se asusten, pero aquí es lo más sencillo. If gender is male. O sea, si es hombre. El verde sí. El rojo es no. Entonces, si sí, vente para acá. Déjenme quito esa. Vamos a mandar la basura a esta conexión. Ok. Si no, vamos para acá. Ahorita algo que acabo de hacer y que acabo de mencionar es cómo quitar las conexiones. Si no la quiero así, simplemente pasen el mouse encima de las flechas y va a salir el botón de la basurita. Y así lo quitamos. Entonces aquí ya sabemos si es mujer, si es hombre, viene para acá. Si es mujer, viene para acá para poderle hablar a cada quien respectivamente como debe de ser. ¿Vale? Este, entonces, eso son algunas de las condiciones que podemos utilizar. Randomizer les voy a enseñar algunas formas de hacerlo, pero esto es para hacer como split testing para probar. ¿Sabes qué? Algunos mándalos aquí, algunos mándalos para acá y vamos a ver cuál nos funciona mejor, ¿ok? Es más que nada lo usamos para split test. Y un extra es un bloque de comentarios que no tienen ninguna función más que comentar aquí. Por ejemplo, si le dijeran a mi socio Robert, hola Robert, por favor traduce este a inglés. Entonces ya se lo pondré aquí para que lo note y para eso son los comentarios. Entonces esos son los tipos de bloques para flujos que tenemos. Algo muy importante aquí también que cabe mencionar y es este el starting step. Siempre tiene que estar vinculado a algo, simplemente lo arrastran y lo ponen. Esto nos va a indicar en dónde va a empezar nuestro flujo. Así que asegúrense de que si yo lo tuviera aquí, entraría directo a decirle está listo. ¿Qué tal que era mujer la que entró y no le va a decir estás lista? Así que lo pasaríamos para acá para que empiece primero el flujo con esta decisión. ¿Vale? Entonces, hasta aquí por el Flow Builder cómo funcionan todos sus bloques. En el siguiente video voy a estar explicando los bloques de texto que son como el más complejo. Y voy a estar explicando sus elementos. ¿Vale? Entonces nos vemos en el siguiente video.